Atención niñas, ya va a ser hora. Porte, elegancia, concentradas en energía, ahora sonríen. México es un calidoscopio de bellezas. Conoceremos a las 32 representantes de los estados mexicanos. Entre estas bellezas se encuentra nuestra futura señorita México. Yo merezco ganar este certamen porque vine a robarles el corazón. La mirada de todos nosotros va a estar sobre la fortuna. ¿Qué es esto? Retoque. Aquí ustedes no nos sirven, ni marranas. Pues en pantalla tenemos a esta hora señorita 89, una producción que narra los pormenores de todo lo que sucedía detrás de un reinado nacional, pero en México, durante la década de los 80. Esteban, usted tiene invitada muy especial a esta hora y de fondo, bueno, el tráiler de esta producción, señorita 89. Así es, Rosario. Y en este momento tenemos la gran fortuna y el placer de saludar a la creadora, también la directora de la serie señorita 89. Estamos hablando de Lucía Puenzo, una mujer que tiene una trayectoria en el cine y en la televisión y también en la escritura de larga data, ganadora de premio Goya en el año 2007, también nominada a premio Goya en el 2014 por producciones como XXY, Huacolda, también muchos premios de plata, premio Ariel. Es Lucía Puenzo. Lucía, muy buenas tardes, casi noches ya en Bogotá. Bienvenida a Contrarreloj. Hola, ¿cómo estás? Lucía, entendiendo un poco el resumen de señorita 89, pues esto nos habla de lo que sucedía precisamente en los reinados de belleza de México y leyendo un poco, pues haciendo una lectura del panorama, parece que sucedía todo por igual en Latinoamérica, ¿no? Tal cual, en Latinoamérica sin duda lo que pasaba en México pasaba en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en Uruguay, todos somos hijos de ese mismo universo, tanto de los certámenes de belleza como de la construcción de los medios y qué hacían los medios con nuestros países. Lucía, en la serie se refleja lo que se hablaba en los pasillos de los reinados y pues para quienes no han tenido la oportunidad de verla, ¿por qué no se conversaba esto a viva voz y qué era lo que sucedía en los reinados de belleza de esa época? Bueno, porque los reinados de belleza en general estaban muy adosados a los canales más poderosos de televisión de cada país y desde ese lugar era qué hacían con esas chicas jóvenes los certámenes de belleza, como muchas veces eran masticadas por el ocio del poder y lo digo brutalmente porque era así de brutal en los 80 y los 90 en nuestros países qué ocurría con esas chicas y por eso desde ese lugar la temporada 1 de Señorito 89 elige poner el foco en los últimos tres meses de entrenamiento de estas chicas en las cuales eran recluidas en mansiones alejadas de las ciudades donde realmente era el lugar por el que pasaba el ocio del poder en el sentido de las altísimas esferas del poder pasaba por ahí. Y cuando hablamos en temas de producción, de dirección y de creación de una serie ¿cómo se cuentan estas cosas? ¿cómo se les llevan a la audiencia? Bueno, Señorito 89 es ante todo un thriller político contado desde el punto de vista de cuatro de las mises de diferentes estados y todos muy distintos porque ahí tenemos una que viene de Tijuana otra que viene de Oaxaca, otra que viene de Acapulco y una chica que es de Ciudad de México que era el primer año en el que una profesora de Cultura General llegaba al certamen para educar a esas chicas que ese año les iban a poner un micrófono frente a sus bocas y tenían que hablar de Cultura General entonces eso que era también tan violento la idea de ahora que les ponen un micrófono tienen que tener cosas que decir nosotros salimos como equipo de autoras a debatir con esa idea a debatir de todo lo que estaba incorrecto en ese enunciado y a pensarlo y sacudirlo Esta es una serie que fue rodada en México pero tiene producción chilena y dirección argentina Lucía, ¿cómo ve usted la creación de estos productos audiovisuales con equipos multiculturales? Esto venía ocurriendo ya en el cine por darte un ejemplo, mis primeras películas cuando filmé XXI en el 2006 eran películas sobre Niño Pez coproducidas con Europa y era muy común también los directores colombianos coproducían mucho con Europa años después ya en el cine se empezó a coproducir con Latinoamérica lo normal era hacer coproducciones con Latinoamérica lo mismo empezó a pasar en nuestras series las series son regionales las series latinoamericanas lo normal es la mezcla de talento que haya elencos de diferentes países, directoras y directores de diferentes países productores de Latinoamérica entonces hay cada vez una construcción latinoamericana una identidad latinoamericana que es bien interesante de lo que está hablando Lucía, ¿y esto cómo le aporta a la industria audiovisual latinoamericana? que sentimos ha tomado una relevancia importante a nivel internacional justamente eso es exportar nuestra cultura y nuestra cultura también puede ser regional la importancia de defender nuestras películas nuestra literatura, nuestro arte en todo sentido también hace a que en lugares muy lejanos en Estados Unidos, en Europa, en Asia en los lugares más lejanos cientos y miles de espectadores estén acostumbrados a escuchar nuestra lengua estén acostumbrados a escuchar el español quieran más de alguna manera la colonización cultural es cuando la autopista del entretenimiento y del arte solamente viene en una dirección de Estados Unidos a Latinoamérica y no hay un ida y vuelta entonces creo que hacer que esa autopista sea una doble vía y que vaya y venga y que tanto como va desde Estados Unidos para aquí también nosotros exportemos cultura es una pelea que tenemos que dar y la tenemos que dar apasionadamente y que si nos alineamos con Latinoamérica en ese sentido somos más fuertes por supuesto que sí porque nos amplificamos unos con otros este domingo se presentarán los dos últimos capítulos a las nueve de la noche en el canal Lifetime sin spoilers Lucía ¿qué podemos esperar de estos dos capítulos? Bueno, son vertiginosos los últimos capítulos de la temporada 1 de Señorita 89 no les puedo prometer que serán calmos porque no lo serán son cada vez más virulentos y así termina y por cómo termina la temporada 1 es que pudimos rápidamente dar la confirmación de una temporada 2 que ya está filmada y editada y que retoma en el punto tremendamente dramático y álgido que abandonará la temporada 1 a sus espectadores Lucía, retomando un poco el tema de las producciones transnacionales usted tuvo la oportunidad de filmar en nuestro país, ¿verdad? Sí, yo filmé en Bogotá me acuerdo que mi hija tenía un año ahora tiene seis o sea que hace cinco años el hito de una madre de niña chica se marca por a veces las edades de los niños yo tenía a mi hija encima cuando filmamos Ingobernable con Kate del Castillo en Colombia porque en esa época Kate no podría entrar a México entonces la filmamos en Bogotá así que me pasé unos cuantos meses en Bogotá filmando con un equipo colombiano creo que estaba sí, estaba Dínamo una productora colombiana y desde ahí un montón de equipo colombiano y lo recuerdo con mucho cariño fue me sentí muy en casa tengo muchas ganas de volver a filmar a Colombia Lucía, y cambiando un poco de tema drásticamente pero todavía hablando de la industria en este momento se llevó a cabo la huelga de guionistas en los Estados Unidos esto por supuesto busca el reconocimiento de los derechos con el cambio y la llegada de las plataformas de streaming usted que ha tenido la oportunidad de trabajar en distintos países de Latinoamérica ¿cómo ve que estamos en cuestiones de derechos para quienes trabajan en esta industria? siempre hay cuestiones que se pueden mejorar como vos sabes Argentina y yo te lo digo ahora habiendo filmado en Colombia habiendo filmado en México en tantos otros lugares es realmente y yo lo digo con mucho orgullo lo que muchas veces para algunas plataformas es una cuestión para no venir a filmar acá yo creo que es un gran orgullo la cultura sindical que hay en mi país en todos en prácticamente todos los gremios tienen un sindicato fuerte detrás y nosotros y en este caso me pongo el sombrero de productora estamos muy acostumbrados a negociar y discutir y hablar con los sindicatos es una cultura sindicalizada yo creo que esto es algo muy positivo digamos y yo lo vi como un cambio abismal cuando filmé en Colombia cuando filmé en México cuando filmé en cualquier otro país de Latinoamérica vi la diferencia de la cultura sindical que tenemos en la Argentina yo creo que eso es pura ganancia digamos que no hay que entenderlo como algo malo que el trabajador esté respaldado que haya normativas y que haya paritarias así que me parece que eso es lo que debe ocurrir en cualquier país y que hay que caminar en esa dirección hay que tenerle miedo a los sindicatos digamos por todo lo contrario bueno Lucía estamos hablando también de señorita ochenta y nueve y creo que después de habernos adelantado un poco lo que va a suceder y lo que con lo que nos va a emocionar este domingo dos capítulos en Lifetime ¿por qué no invita usted a los oyentes de Contrarreloj a ver estos capítulos? entonces a todos los oyentes de Contrarreloj los invito no se pierdan los últimos dos episodios de señorita ochenta y nueve son absolutamente vertiginosos espero que les guste ahí nos vemos es Lucía Puenzo directora de cine y televisión también directora y creadora de señorita ochenta y nueve Lucía muchas gracias por estar con nosotros en Contrarreloj de W Radio dale gracias Esteban nos vemos pronto